Un Paco Barrón, media hora antes de entrar al escenario, ¿qué hace? En su camioneta, en un camerino, ¿qué piensas? Y saber qué vas a saber, y la gente está, Paco, Paco. ¿Qué pasa por tu mente en cada escenario que tú visitas? Porque son diferentes ciudades, son diferentes, por ejemplo, veía los masivos tuyos, impresionante, coreando tus canciones, ¿qué siente un Paco Barrón antes de subir a ese escenario? Bueno, yo por lo regular siempre que llego a cada ciudad, donde quiera, en cualquier país, afortunadamente, y lo digo, orgullosamente lo digo, tengo muchas amistades en cada ciudad que llego, entonces trato de atender a mis amistades que llegan a recibirme, me reciben, platico con ellos, ya sea en la camioneta, o me bajo con ellos a platicar, y a tomar una bebida, y platicando una bebida, y ya me toca, órale, va de derecho al escenario, vamos, hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Este, es lo que hago, regularmente, donde quiera que voy, trato de atender a la gente que tengo en esa ciudad, donde quiera, en cualquier país. Y me consta, porque aquí en Tampico siempre me has dado la atención, o me hablas, Miguel, llego a tal hora al aeropuerto. No teble del aeropuerto, dices, Miguel, voy bajándome del avión. Me consta que, y me consta también, que eres muy amigable, y te queremos mucha gente, pero también escoges las gentes con las cuales puedes llamar para que te reciban, puedes llamar para... Sí, la verdad me consta, que eres muy selectivo en ese aspecto. Sí, la verdad sí. Eres una persona especial, ¿verdad?, en ese sentido, no especial de decir... No, 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 en el buena onda del amigo cuate, y yo me considero dentro de algunos de esos amigos, porque siempre hemos compartido... Te hablé desde que antes que me subiera el avión... No, pues me invitaste a cenar, me invitaste a cenar también, este, te dije, Paco, yo llego más tarde, este, lo que pasa que a mí, fíjate que, déjame te comento, los antros, el cigarro y el... Aunque me gusta echarme mi copa, sentía que en el antro me iba a faltar el aire, ya ves que... No, eso faltaba. Entonces, yo estuve afuera en todo momento, pero afuera se oía cómo cantaban tus canciones. Sí. Y oí que la de Tarjeta Roja te lo pidieron un chorro de ese... No, no, la coreaban para pedirla. Entonces... De hecho, inclusive subí a una persona, a un fans, le mando un fuerte abrazo y un saludo, la verdad me impresionó, porque estaba baile y baile, y los tenían todos prendidos ahí abajo, y yo me fijé, le dije, a ver, ven para acá, súbete, súbete, y lo puse a cantar la canción, y la cantó la canción, y baile y baile, como si estuviera tocando a él. ¿Te imaginas va a quedar, a él le va a quedar marcado para la historia? Va a quedar marcado para toda su vida, ojalá que así sea. Hijo.